Solano Sound Entertainment Una organización de professional videos de la gente que es un sitio que es el web Mezclando video en audio md3 Like md Visita a www.facebook.com Solano Sensilis Sound La noche tan oscura como tu cabello Tienes tu mazalina como la de tu piel Yo te besé, te acaricé, fue este mujer conmigo Llegó los momentos cuando te abrazabas Digo tu saluta y te vuelvo a querer Yo te besé, te acaricé, te aseguré ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Esta vete a mi puerta Esta vete a mi puerta ¿Qué tal si consideras que podemos amarnos una vez más? Esta vete a mi puerta Esta vete a mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Y si vuelvo a fallar Amor tú debes perdonar Setenta veces siempre Y te besé perdonar Setenta veces siempre Y te besé perdonar Solano Sensilis Sound Solano Fountain en el Artega Una organización de Profession Vigies Larino En el CIDI 1002 Sonido sin bandera En el front La noche tan oscura como tu cabello Y la otra más linda como la de tu piel Yo te besé, te acaricé Te estoy muy bien conmigo De algunos momentos cuando te abrazaba Tengo tu celueta y te vuelvo a querer No te besé, te acaricé Te aseguré ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me das la vuelta? Mírame ahí una vez caiga pero vaya linda Esta vete a mi puerta Esta vete a mi puerta ¿Qué tal si consideras Que podemos amarnos una vez más? Esta vete a mi puerta Esta vete a mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme y vivir por amor Y si vuelvo a callar No te debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme y vivir por amor No te debes perdonarme y vivir por amor Yo te abrigo No te debes perdonarme y vivir por amor No te debes perdonarme y vivir por amor Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs I couldn't believe that I was living, Jordi La gente esta muy loca Toda los fans en Dutain Area Alcadete Una organización de profesional DJs de la Rima En el Cidiciente de lo Lodo Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta Viva la fiesta, 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 v Solo pienso en ti, me veo pasando y no sé qué decir. Me encantaría que sepas lo que siento por ti, que no daría porque fuera solo para mí. Aún no sé qué fue lo que me hechizó de ti, nunca pensé que yo me iba a fechar así. Una sola, estuviste frente a mí, el amor, el momento en que te vi, de lo que siento yo. Cuando estoy cerca de ti, es algo químico que se apodera de mí. Será tu físico que me hipnotizó, es irónico que yo pueda decirte que me gustas tanto. Oye, oye, o me gustas tanto mi amor. Oye, oye, o me gustas tanto. Oye, o me gustas tanto mi amor. Oye, oye, o me gustas tanto. Oye, oye, o me gustas tanto. Oye, oye, o me gustas tanto. Quiero ser para ti. Te veo bailando. No quiero frente a mí. Me encantaría que sepas lo que siento por ti. Yo soñaría que tus fuerzas fueran para mí. Ya lo sé, te gusto yo y también tu amiga Y hoy que sé, que tú estarás lóquido por mí Y yo, si vas al santo en ti Y yo, 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 yo Solano Sound, el Dupén en la serie Una organización de professional DJs latinos En el sentido que se lo da Rabiosa, if you don't get enough, I make it double I got my boy in big, big trouble You know I want you a tragao ahí You got a lot of a sex appeal Don't play around me because I'm for real You know I want you a marrao Oh, yeah, papi, you like a mocha Come get a little closer and bite me in la boca Oh, yeah, papi, you like a mocha Come get a little closer and bite me in la boca Rabiosa, rabiosa Closer, can't fool me closer Yo soy rabiosa, rabiosa Closer, can't fool me closer La hermosura me atrapa Que muchacha tan guapa Me fui a encontrar Y a veces pensaba que estaba soñando Y sentí la necesidad de estar Solo estoy yo Que en mi cama te esperan Solo estoy yo Que daré a lo que quieras Solo estoy yo Sin molestia alguna Solo estoy yo A la luz de la luna Solo estoy yo A la fiesta en amor Solo estoy yo Disfrutando el caro Solo estoy yo Con los tuyos 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 Visítanos a www.batebook.com Solanos de Ciri ¡Aaah! 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 Beses tu labio Beses tu frente Beses tu cuello Y también tu cuerpo Muy suavemente Canta Beses roces Mis labios de lado a lado, de arriba dado, toqué tu piel Y un día te fuiste, sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste, sin despedirte Hoy solo le doy de tu suerte, por tocarte Hoy solo le doy de tu suerte, por acariciarte No te interesa, no me extrañas, no me quedes ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones, yo no había escrito nunca, perdonaron las tensiones Y una hora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Solano Sound S.N.L.A.C. Una organización de Profession Digest Latino en S.N.L.A.C. Mezclando video en audio en D3 Like en video Visítalos a www.Facebook.com Solano Sensili Sound Capiche Prrrrra 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 Gracias.